Este es el momento que va a suceder este proceso, yo quiero compartir una historia, una historia, yo quiero cerrar este entrenamiento con una historia, esta es una mujer, la de Lucita Azul con Pepitas, que ingresó al negocio hace un año, eso lo llevamos hace un año, y esto ha sido de constancia, de constancia, esta persona que nos entró acá venía de una compañía de venta llamada donde por las condiciones se le retiraron su red, y no sé qué condiciones, pero ya nos contó que algunas condiciones no voy a dejar en detalles. Entonces, esa persona venía de trabajar a raíz de todo lo que perdió, quedó trabajando a través de lo que vendía, puerta a puerta, y para eso tuvo que trabajar con panadiario, o sea, le dio el prestado y al final de la tarde o al día siguiente, esa era su historia. Cuando a mí, Lucita Ayala, que es una líder que antes tenía la fama de ser una vencedora en la regional, tomó la determinación de ser diamante, y le dije, Lucita, ¿quieres hacer las cosas bien o mal? No. Y le digo, bien, y se nos la lo ve, y se sabe con potencial, entonces es una persona muy dispuesta. Ella dice, dígame qué hay que hacer para ser diamante, yo voy a hacer eso. Y ella se les puso 100%, y yo le dije, eso, traigo a la persona. Con ella hicimos varias entrevistas, ella también me ayudó a potenciarme mucho, porque era la que me decía, sí, yo le tengo otra, le tengo otra, con ella pulir, entonces está haciendo un trabajo de equipo. Resulta que representó dentro de todas las entrevistas a este personaje, y cuando llegó, era 3%. Venía de esta tina. Esta fue la foto que tomamos en la entrevista de alto potencial con ella. En algunas, las primeras de tomada fotos en la entrevista de alto potencial, hoy los líderes hubo a saber todas las fotos de entrevistas de alto potencial, cuando ya las están haciendo, y eso me encanta porque eso ya habla de la motivación. Esta persona fue una de las primeras personas que se apelió con ella. Fue uno de sus primeros reclutados, por eso ella fue a la entrevista de alto potencial. Y cuando conocí, me conté ya su historia, me conté, ¿quién eres tú? Raquel era muy clínica. Su autoconfianza estaba bien abajo. Ella proviene del campo, con un bajo nivel de escolaridad, y adicionalmente muy teneroza, muy teneroza. De sus condiciones, yo estoy pasando muy mal, yo tengo tres niños, vivimos en condiciones que no son las que yo quiero. Yo me vine del campo queriendo que una mejor oportunidad en la ciudad, me empleé como empleada doméstica, yo he hecho de todo, ahí con un ciclo que era la venta directa, no me fui muy bien controlado, tuve algunos éxitos, pero quedé muy endeudada. Entonces yo le dije, de una vez, ¿qué tanto quieres hacer? Y dijo, 10, necesito sacar mis hijos a él. Y así inició el proceso con ella. Esta fue su primera afiliada. Esta fue, no sé, es una persona que cree enormemente en la gente, de tener la capacidad de, me refiero a Rosa Gala. Y Rosa Torres también cree en la gente. Entonces, esta fue la foto, unos meses después, al 15%. Ella quería cambiar su imagen, de las cosas que me dijo que quería cambiar, era su vestimenta. Me dijo, yo me quiero vestir bonito. Y le dije, como, ¿quién te quieres vestir? Me dijo, como Rosita, me gustaría vestirme como tú. Me gustaría tener ropa bonita, me gustaría ver a mis hijos bien. Lo dijo muchas cosas lindas en ese momento. Muchas cosas que tocarme el corazón de Rosa Gala y el mismo. Y aquí empieza lo chero. Aquí empieza esta mujer. Si ustedes se dan cuenta, es la de azul, un pantalón blanco. La persona realita fue su primera 9%. Aquí está el reconocimiento y el tercer crecimiento de ella. Empezó la confianza. Nos fallaron cosas en el proceso. Cuando nos mirábamos qué faltaba y por qué no había crecido, nos devolvíamos al plan 90, ¿qué sabía hacer ella? ¿Qué le faltó de la B.C.? Se estaba hablando estucesamente, se estaba deseando, se estaba fallando. De parte de ella, de parte de nosotros, porque la queríamos ver, poniéndose la ropa que quería, sintiendo que le llegaba plata, que no iba a haber más pagadiario en sus vidas, que no la iban a percibir más los del pagadiario. ¿Por qué? Para esos días, pasaron una entrevista que fue en el programa de ir conmigo en la noche de ser temodidas de lo que era vivir pagadiario. Y eso me reconectó profundamente con ella. Y yo dije, no más. Esta persona rosa y yo tenemos un compromiso con Raquel, no la vamos a dejar que eso suceda. Y empezamos a hacerle creer que, si haciendo las cosas bien, creyendo la autoconciencia, creyendo, diciéndoselo, acompañándole a hacer las cosas, ella podía regalarse todos los bolsos. Todo lo que ahorita en Buciana estaba para que ella lo disfrutara. Hacia el mes de diciembre, ustedes saben que en el último semestre, originalmente fue un programa de bolsos. Y ella es como ñora. Ella pasó por todos los bolsos. Usted la ven ahí, recibiendo su 18% y ella reclutó netas de reclutamiento. Esa es Raquel Cárden. Aquí, las personas que ven, esta es su 15%. Vive y es hija. Es una mujer que fue modista. Fue una mujer a la que Rosita le hizo la entrevista de alto potencial. Es una mujer que en esta conferencia de negocios nos contó que con el primer billón que se había ganado, que había ahorrado, que el 15% se había comprado su primer computador. Porque él no quería ni que su esposo, ni que sus niños le quitaran el computador para que ella pudiera pasar sus pedidos. Es espectacular. Se llama Carmencita. Hace dos días estuvo en un taller de éxito y cuando le preguntamos qué era el éxito, dijo, es lograr todas las cosas que le propones en los datos de los dos. Es hermoso. Y aquí está haciendo su reconocimiento en la orilla. Ya hace conferencias de negocios. Ella suena por tener un enlace para darle la oportunidad a toda la gente en la región. Y eso nos hace felices. La persona que ustedes ven acá es del equipo de María Elisaria, es del equipo de María Elisaria. Es la primera y el 12% de Carmencita. Tiene un semillero hermoso. Esta persona que está acá es una modista también. Una persona que tiene más de 65 años. Y ha encontrado en la orilla la posibilidad de tener un ingreso que nunca tuvo. Escucharlas a ella, se le guste, se le guste. Se le guste, se le guste. La persona que ustedes ven acá es del equipo de María Elisaria. Una persona que hace entrevistado potencial. Se formó de 3 a 12% en el catálogo pasado. Tiene el potencial de hecho con entrevistado, potencial, lista de contactos y todo lo que se está haciendo en el equipo de María Elisaria. Se hace parte de la organización de Rosallana. Uf, me emocioné. Esta persona que ustedes ven acá pertenece al equipo de Quedas y Fuentes, había sido una persona que había estado mucho tiempo con código y no, y desde que después trabaja con una empresa con una empresa que hace para ver a sus hijos. Quedas y se trae tanto potencial, retomó el negocio, empezó a hacer su lista y se formó como 12% en los catálogos después de haber sido 6. Nos encanta. Cada vez que pasa alguien ahí, sentimos que esto nos llena. Esta es la forma con el reconocimiento de Raquel como 21% hace más o menos unos tres años. Ella se volvió destacada y cuando la llamamos a Felicitán nos contaba que para ella era increíble haber visto por primera vez en su cuenta una cifra de más de 1.200.000. y creer que su realidad cambió. Y pues imagínensela, aquí está, es una de las que más ha entregado bonos y que recibió un bono doble por ayudar a que sea. Miren la transformación. Ella fue a Panamá, se tomó la foto con la persona que la inspira, pudo estar por primera vez montándose en un avión, sacando un pasaporte, no tenía ni idea. fuimos a celebrar su vestido y creer y cuando le pregunté qué sentía me dijo nunca vencaba a este restaurante. Gracias a todos. Desde aquel cambio yo he visto de previsar de alto potencial. Así que espero ustedes hagan previsar de alto potencial y sobre todo lo que más nos encanta. sus sueños son de explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que antes de aplaudir a Rosita primero que estamos emocionados todos cuando nosotros escuchamos todos estos testimonios y sobre todo que eso es lo que más a nosotros nos energiza. Y yo me acuerdo y escuchaba esto y me acuerdo hace muchos años cuando nosotros arrancamos y obviamente estábamos trabajando muchos acá y casi que no existíamos muchas veces por allá inclusive estábamos con Glorita y que estábamos acá inclusive con Glorita y todavía ni Glorita se iba por allá a las Antioquias y nosotros trabajábamos casi hasta las 5 de la mañana a los cielos y muchos de los que nos energizaban que llegaron acá fueron personas con el dinero que no tenían por qué comprarle una hamburguesa acá con los dos hijos. Ese es el potencial que nosotros tenemos acá y obviamente yo también estoy súper emocionada así como muchos de nosotros pero primero de todo yo quiero que hoy reconocer de ti Rosita porque hemos aprendido mucho porque además te he visto crecer y obviamente te admiro muchísimo en estos 14 años de vida que tengo aquí al lado tuyo y adicionalmente quiero reconocer esa disposición quiero reconocerte y darte las gracias porque cuando estábamos como mirando y hace creo que menos de 15, 20 días en este mirar y cómo volver a retomar estas mujeres perracas que son ustedes estas mujeres emprendedoras y estas mujeres capaces de hacer porque es que Oriflén Colombia en este momento bueno todos ustedes pero Oriflén Colombia y la verdad yo quiero darles las gracias porque lo que es Oriflén Colombia en este momento nació por esta mujer que es la señora es una generación de más de 250 líderes en profundidad y si nosotros y cuando nacimos otra vez que fue cuando como lo dije hace 8 días 10 días que estuvimos allí en esta oficina si nosotros nacimos acá y si logramos hacer este equipo después de este entrenamiento después de que yo vi que Rosita encontró ese norte que volvió que recapituló que miró yo a Rosita ayúdanos entrenanos danos esto ella ya lo ella ya lo probó aquí la escuchamos lo probó lo comprobó volvió retomó dijo aquí falló aquí lo hicimos mejoramos y ella ya nos está dando lo último ella nos está dando el resultado entonces creo que nosotros después de toda esta experiencia que tienen ustedes y obviamente después de esta asertividad que Rosita nos está dando creo que nosotros vamos a ser definitivamente los número uno en el gobierno y los sé que vamos porque vamos a los número uno porque somos los mejores de aquí de allá y de más allá ¡Horri Freve! ¿Con qué nos quedamos nosotros Rosita? yo creo que después de hoy de mirar estas caras y de pararme acá y de mirar absolutamente todo este sentimiento y de mirar este sentimiento creo que es un compromiso realmente de duplicar y el compromiso como hablábamos con Rosita es cuántas reuniones yo creo que el mínimo debemos estar haciendo entre 12 y 18 entre 12 y 18 entrevistas de alto potencial nosotros como distinguidos y superiores en este momento tenemos personas hacia abajo que nos han manifestado en este tiempo que cada uno lleva ustedes 8, 5 o 3 años que sí quieren cambiar el estilo de vida y creo que por ahí retomamos así fue como iniciamos el martes y tenemos un compromiso de duplicar el desayuno millonario y esa era una tarea que tenemos para nosotros empezar a hacer ¿con quiénes vamos a iniciar? ¿y con cuántas personas vamos a iniciar para poder empezar a hacer este trabajo? entonces yo creo que ese es el compromiso que nos quedamos duplicar y obviamente cada vez que necesitemos volver a sacar la nariz y respirar y pedir auxilio pero Rosita sabemos que tú vas a estar ahí que obviamente nosotros también vamos a mirar en qué momento tenemos que volvernos a reunir y retomar y pues para eso estamos y muchas gracias obviamente reconozco a todos los líderes desde como decimos de Bogotá Sur y Bogotá Norte que estemos unidos y tenemos un lema desde hace rato y es que Bogotá unidos para triunfar y yo creo que eso es un aprueba de lo que estamos haciendo hoy aquí muchísimas gracias y obviamente vamos a seguir con nuestras reuniones como lo tenemos a mi lado muchas gracias Rosita y obviamente les mandamos un aplauso en nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Twitter visita también www.andresospinamorales.wixsite.com backslash red21up y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.